La ruta inicia en mi corazón porque es la central de procesamiento personal Es la central de procesamiento personal, en el corazón sucede todo lo que a usted Le acontece emocional y espiritualmente, veamos Proverbios 4.23 le habla usted conmigo Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Mateo 5.28 dice porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en el corazón, es decir la palabra nos dice Ten cuidado con tu corazón porque los pecados se pueden iniciar en el corazón Ahí es donde se conciben y luego salen a luz, Mateo 12.34 Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo generación de víboras Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón Habla la boca, diga conmigo de la abundancia del corazón Habla la boca, ya se ha escuchado usted mismo que habla Lo que a usted le sale normalmente eso es lo que tiene en el corazón Si a usted le salen malas palabras eso es lo que tiene en el corazón Si a usted le sale amargura eso es lo que tiene en el corazón Si usted siempre está quejando eso es lo que tiene en el corazón Si usted es negativo eso es lo que tiene en su corazón Ese es el problema Ahora si usted habla cosas positivas dan vida Si la gente cuando usted habla le dice A la que lindo oír hablarlo a usted porque usted da esperanza Usted tiene esperanza en el corazón Pero si la gente antes de saludarlo usted venía contenta Y después de que habló con usted se sale triste Usted tiene amargura en el corazón Entonces usted tiene que ponerle atención Porque el corazón es la central de procesamiento Cuando usted va a comprar una computadora Cuando le dicen mire esto tiene un procesador XXX No sé cuántos nodos y tiene tal velocidad Y usted compra una computadora por el procesador Los teléfonos ahora nos dicen mire este nuevo teléfono Yo lo miro igual Ah no es que por dentro tiene un procesador Y puede hacer café, capuchino si usted le habla Ah quiero uno de esos ¿Dónde está la diferencia? En el procesador igual El corazón es aquello que a usted lo define Y si a usted le quitáramos el corazón Y se lo ponemos a otro cuerpo Usted sigue siendo esa persona en otro cuerpo Eso es lo que quiero decirle El corazón es la central de procesamiento emocional Y espiritual es el centro de lo que usted es Eso es el corazón Quiero que veamos esta infografía que nos recuerda ¿Cómo son los tres deseos del corazón? Veamos Dios diseñó nuestro corazón con tres deseos centrales Deseo de gloria Por el cual anhelamos disfrutar sensaciones agradables Deseo de poder Por el cual aspiramos a extender nuestros dominios Deseo de honra Por el cual ansiamos ser aceptados Reconocidos y pertenecer Dios puso estos deseos en nuestro corazón Para que podamos experimentar la vida a plenitud Y por ello diseñó experiencias lícitas y agradables Para disfrutar cada uno de ellos En cuanto al deseo de gloria Fuimos creados con cinco ventanas de placer Vista, oído, olfato, tacto y gusto Nuestros cinco sentidos No solo permiten nuestra supervivencia También fueron diseñados para proveernos sensaciones placenteras En cuanto al deseo de poder Cada uno de nosotros procura ser Ganador Influyente Poderoso Protector Próspero Incidente Seguro Remunerado Y exitoso En cuanto al deseo de honra Cada uno de nosotros sueña con ser Amado Aceptado Digno Respetado Destacado Admirado Valorado Recompensado Irreemplazable Notorio Famoso Y aventurero Para disfrutar la vida Debemos cuidar que nuestro corazón No se contamine con expresiones ilícitas De esos deseos A los cuales la Biblia les llama Pecado Esas infracciones dan pie a que nuestro enemigo Satanás Pueda presentar acusaciones en contra nuestra delante de Dios Quien es el juez justo del universo Si el caso es bien planteado Y somos encontrados culpables Y sin arrepentimiento El Señor se verá obligado a fallar en contra nuestra Por lo tanto Habremos dado espacio al enemigo Para que entre a nuestro perímetro Y provoque el daño que sabe hacer Hurtar Matar Y destruir Hurta el poder Mata el placer Y destruye el honor Constantemente Somos tentados a mezclar lo bueno con lo malo Así como lo hicieron Adán y Eva A continuación Tenemos algunos ejemplos citados en la Biblia En cuanto al deseo de gloria Cada uno de nosotros es tentado a ser Lotón Borracho Perverso sexualmente Que incluye ser Lasivo Afeminado Adicto a la pornografía Homosexual Fornicario Adúltero En el deseo de poder Cada uno de nosotros es tentado a ser Codicioso Avaro Ladrón Estafador Injusto Hereje Hechicero Inventor de males Implacable Intolerante Irajundo Asesino Usurero Pleitista Rencoroso Traidor En el deseo de honor cada uno de nosotros es tentado a ser Blasfemo Desleal Necio Rebelde Altivo Idólatra Calumniador Injurioso Vanaglorioso Soberbio Celoso Envidioso Engañador Mentiroso Contencioso Hipócrita Disencioso Murmurador Desobediente Orgulloso Por medio de la oración El Espíritu Santo puede revelarnos cuáles son esos delitos espirituales que tenemos en el corazón Que han abierto un espacio en nuestro perímetro de protección para que el enemigo cause daño Jesús nos ofrece perdón por estos pecados y el poder para renunciar a acuerdos perversos con el enemigo Romper ataduras e iniquidades generacionales y levantar nuevamente ese vallado protector alrededor de nuestro corazón No hablen al mundo ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo El mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Recuerda que si estás en Cristo Jesús el padre te dice tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia Ese es un resumen, demos un aplauso al Señor, es un resumen del concepto del corazón Es muy denso si usted quiere volver a verlo búsquelo en la página vida real.tv Y ahí está condensada la enseñanza, que es lo que nos enseña la Biblia Punto número 2, la ruta inicia en mi corazón porque es lo que más debo proteger Si esa central de procesamiento es quien tú eres entonces debes protegerlo Como leíamos hace un momento sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Veamos lo que dice Mateo 15, 19 Porque del corazón salen, que tal si lo leemos juntos Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y veamos lo que dice Mateo 5, 8 Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Entonces si el corazón es tan importante es lo que más debes proteger Dice la Escritura protege tu corazón pero sabe que me he dado cuenta Que muchas veces protegemos más las cosas materiales que nuestro corazón Somos más celosos de no dar nuestro password de redes sociales que cuidar nuestro corazón Yo quisiera preguntarte o a veces con los bienes materiales Si estamos muy pendientes de dónde está la llave del carro Que no me roben la billetera, que no me roben la cartera La pregunta es ¿Tienes esa misma pasión para cuidar tu corazón? ¿Qué permites que entre en tu corazón? ¿Quién tiene el password para entrar en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo que entre? Porque precisamente es lo que más debes cuidar En mi casa tenemos una cuenta de un lugar donde podemos comprar películas Y a veces mis hijos me dicen papi me das el password de ese lugar donde podemos comprar películas Y yo a forma de broma tipo agente 07 les digo tendría que matarte si te lo revelo Muchas veces somos cuidadosos con esos passwords Pero no somos cuidadosos con nuestro corazón y tenemos que tener muchísimo cuidado Porque dice del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias Número 3 la ruta inicia en mi corazón porque aquí se define mi identidad La identidad se define en el corazón Lucas 3 21-23 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía Diga usted conmigo tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia Estas tres cosas son las que definen la identidad de Jesús Y lo preparan para una vida de éxito Jesús aquí no ha hecho nada y el Padre ya lo aprueba Eso es lo extraordinario de este pasaje Y Jesús logra soportar las tentaciones de Lucas 4 en el desierto Porque su corazón está lleno en esos tres deseos centrales Cuando usted tiene hambre se come lo que sea Cuando usted está satisfecho no come cualquier cosa Dice en la Escritura que Jesús fue tentado por el diablo Estuvo en ayuno por 40 días después de los cuales Tuvo hambre y fue tentado por el diablo Cuando usted tiene hambre de gloria Hambre de poder y hambre de honor Usted es tentado por el diablo Si su corazón está lleno de parte del Padre De gloria, poder y honor No cualquier tentación le va a parecer a usted Deleitosa porque su corazón está satisfecho Quiero contarles que en esta convención que estuvimos Expuso un pastor que se llama Ricky Schellett Que dirige este ministerio que se llama Living Hope Y el taller se llamaba Cómo trabajar con personas que tienen el problema De la homosexualidad o le llaman atracción del mismo sexo Y él nos empieza a contar Qué es lo que sucede con los hombres Que piensan que nacieron homosexuales Él dice una vez más la ciencia ha demostrado Que no se nace homosexual Pero qué es lo que sucede Él decía un 97% de los varones Son como los conocemos agresivos, impulsivos Pero un 3% de los hombres nacen y son sensibles Y no encajan con los demás varones Son de otra forma decía él Son hombres pero son sensibles Por esa sensibilidad les cuesta encajar Con los demás varones Por esa sensibilidad dice No se logran conectar con su padre Y ese es un problema O puede ser que sean hijos de una madre soltera O que no lograron conectarse con su papá El papá trató de invitarlos Mira vamos a jugar fútbol Hagamos esto Y el niño no se conectó con ellos Por lo tanto dice Este jovencito empieza a crecer Con un misterio por la masculinidad Dice qué es eso de ser hombre Yo soy hombre pero no sé Y no me he conectado con mi papá Porque es el padre el que define La masculinidad Así que cuando llega la adolescencia Donde todos los muchachos Sienten atracción por las jovencitas Las muchachas Y su cerebro empieza a grabar Ya se empieza a formar el cerebro Y dicen ah una mujer es bonita Y me atrae A este muchacho como la masculinidad Le es un misterio Mira a sus compañeros y dicen Voy a resolver mi misterio Y si a ese muchacho Le acontece un abuso sexual De parte de otro hombre Se consolida en su mente En esa etapa de formación De la adolescencia Que él es homosexual Y que le atraen las personas Del mismo sexo Y él contaba Yo conocí a un muchacho Que le pasó precisamente eso Crezó sin su papá Tenía ese misterio por la masculinidad Su mamá no sabía qué hacer con él Y se lo llevaba a su abuelo El abuelo abusó de él sexualmente Sin que la mamá lo supiera El niño como no conocía La relación con un padre Pensó que eso era normal Y se grabó en su mente Yo soy homosexual Y dice Peter Shillette Yo quiero decirles Que ese muchacho Luego llegó a conocer al Señor Tuvo una transformación Y se los puedo asegurar Que uno no nace homosexual Y que Dios lo puede sacar de ahí Porque la persona De la cual le estoy hablando Soy yo Dice Peter Shillette Y ahora estoy casado Con una bella mujer Pero sabe qué Dijo Peter Shillette Que el niño Y atención Ponga atención a esto Necesita tres cosas Afecto Atención Y afirmación Cuando él dice Hay tres cosas Que un niño necesita Yo estaba Sí Yo sé que son tres Afecto Gloria Mijo vení Te amo Etcétera Dos Atención Honor Ala Papito Que bien hacer las cosas Y número tres Afirmación Mijo Usted es un varón Me alegra Que usted haya sido varón Y así como es Una conferencia Extraordinaria Y después Yo hice un cuadrito Y le fui a decir Peter Quiero darte la base bíblica Para lo que estás hablando Son los tres deseos del corazón Lucas capítulo 4 La afirmación Del Padre a Jesús Tú eres mi Hijo Poder Amado Gloria En ti tengo complacencia Honor Y nos conectamos Con Peter Shillette Yo quiero Yo le dije Necesitamos Instruir a los padres Con esto Y vamos a estar hablando Quiero contarle que En este contexto Quiero pedir la imagen De la conferencia Con César Vidal Tenemos el honor De tener nuevamente Este año Con nosotros A César Vidal Es un erudito Ha escrito Más de 100 libros Y César Vidal Va a estar con nosotros En una conferencia Creo que es el sábado 30 30 de marzo De 9 a 13 horas El tema es Con mis hijos No te metas Cómo Debemos actuar Los cristianos En relación A toda esta Ideología De género La entrada individual Cuesta 150 Quetzales Por pareja Cuesta 200 Si vienen en un vehículo Si vienen en dos vehículos Que el Señor Los perdone Pero Y lo puede adquirir En Tiki Life Va a ser un evento Precioso Y queremos seguir Siendo instruidos En relación A qué Hacemos Con esta Ideología De género Que nos están Queriendo meter Organizaciones Internacionales A la educación Por la televisión Vea usted Los premios De los artistas Todo tiene que tener Un énfasis De homosexualismo Se están Queriendo robar A nuestros niños Y a nuestros jóvenes Y sabe Donde empieza En el corazón Es que usted Más sorprendido Otra vez Entramos al corazón Y él no dijo Hay cinco cosas Que un niño necesita Hay ocho Dijo Hay tres Porque son los tres Deseos centrales Del corazón Y es por eso Que yo quiero invitarlo A que usted le ponga Atención a este concepto Dile Señor Abre mi corazón Quiero entenderlo A profundidad Es aquí Donde se define La identidad Número cuatro La ruta Inicia en el corazón Porque si está lleno De Dios Tengo vida Si el corazón Está lleno de Dios Yo tengo vida Y por lo tanto Si no está lleno De Dios No tengo vida Juan 10.10 Oigan como Jesús Define la labor De Satanás Leámoslo todos juntos Por favor dice El ladrón No viene sino para Hurdar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia En cuantos aspectos Definió Jesús La obra de Satanás Tres Otra vez tres Esto no es casualidad Sabe que Jesús Está diciendo Satanás viene a matar Que es lo que mata La gloria Satanás Mata nuestra capacidad De sentir placer Dios quiere que nosotros Sintamos placer La idea de que Tuviéramos placer Nació en la mente De Dios Que quiere el enemigo Matar nuestra capacidad De recibir placer Por ejemplo Un alcohólico Cada día Necesita más alcohol Para alcoholizarse Un drogadicto Cada día Necesita más droga Para sentirse bien Un adicto sexual Cada día Necesita cosas más Perversas Para sentir placer Que es eso Se está muriendo El corazón Cada día Cada día Es más duro Y más de piedra Y le cuesta Sentir placer Cuando alguien De estos Se convierte A Jesús Lo primero Que dice es Ahora aprecio La vida Los paisajes Sabes Que hizo el Señor Le cambió Un corazón De piedra Y le puso Un corazón De carne Pero Satanás Vino a matar El deseo De gloria Luego Satanás Vino a hurtar El poder Que hurta El enemigo El poder Satanás Quiere que tengas Deudas Que estés En limitación Económica Porque entonces No logras Utilizar tu deseo De poder Y número 3 Satanás Destruye El honor Cuando alguien dice Estoy destruido Está ahí presente No es que haya muerto Está pisoteado Su honor Y es por eso Que Jesús Anunció Satanás El ladrón No vino Sino para matar La gloria Hurtar El poder Destruir El honor Número 5 La ruta Inicia en mi corazón Porque es El lugar En donde Se origina Mi fe Sabes Donde se Anida la fe En el corazón Sabes Donde se Muere la fe En el corazón Mateo 13 15 Jesús denunció Y dijo Pues el corazón De este pueblo Está endurecido Sus oídos No pueden oír Y han cerrado Sus ojos Así que sus ojos No pueden ver Y sus oídos No pueden oír Y sus corazones No pueden entender Y no pueden Volver a mí Para que yo Los sane Jesús Está diciendo El problema De la falta De fe En el pueblo Es que tienen El corazón Duro Y un corazón Duro No puede Ver a Dios No puede Oír A Dios Por eso En la bienaventuranza Jesús dijo Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán A Dios ¿Quiere usted Escuchar a Dios? Limpie su corazón ¿Quiere escuchar a Dios? Limpie su corazón No logra escuchar a Dios Su corazón Tiene sarro Su corazón Se ha endurecido Dice Una vez más Mateo 13 15 Pues el corazón De este pueblo Está endurecido Y sus oídos No pueden oír Y han cerrado Sus ojos Así que sus ojos No pueden ver Y sus oídos No pueden oír Y sus corazones No pueden entender Y no pueden volver A mí Para que yo Los sane Ni siquiera Podemos regresar A Dios Para que Él Nos sane Cuando estamos Tan lejos De Dios Oiga lo que dice Mateo 13 19 Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Junto al camino Quiero decirles que Para mí es una batalla Transmitir esto a usted Le voy a decir ¿Por qué? Porque el enemigo Se quiere robar Esta semilla De su corazón Nosotros hemos Predicado esto Hemos llevado esto A usted En retiros En mensajes Y quiero contarle Que una Situación repetitiva Que he encontrado Es que me dicen Pastor Alguien me dice Pues hoy he entendido Del corazón De veras Que bien Pero al rato No se le nota Nos sigue profundizando Hay gente que me ha dicho Varias veces Hasta hoy he entendido Del corazón Y yo entiendo Es una semilla Que Satanás Se quiere robar Por eso yo voy a insistir Porque si usted Entiende lo del corazón Fíjese que No se trata Solo de entenderlo Sino de procesarlo Quiero decir Entender los tres deseos Del corazón Lo podemos lograr En 40 minutos Procesar Los deseos De su corazón Le va a tardar La vida entera Todo lo que a usted Le está pasando Tiene que ver Con el corazón Si tiene deudas Tiene que ver Con su corazón Si tiene problemas Sexuales Tiene que ver Con su corazón Si tiene problemas De autoestima Tiene que ver Con su corazón Como vimos Con Peter Shillette Si usted Tiene problemas De atracción Al mismo sexo Tiene que ver Con su corazón Si usted Tiene adicción sexual Tiene que ver Con su corazón Todo tiene que ver Con el corazón Y si nosotros Logramos Procesar nuestro corazón Delante del Padre Vamos a empezar A salir de esos problemas Que parecieran imposibles Precisamente Tiene que ver Con el corazón Número 6 La ruta Inicia en mi corazón Porque aquí puedo Diagnosticar Mi estado espiritual Es en el corazón Donde podemos nosotros Diagnosticar Establecer Que es lo que Nos está sucediendo Mateo 15 8 9 Leamoslo juntos Por favor Este pueblo De labios Me honra Más Su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Yo te hago Una pregunta ¿Cómo está tu corazón Delante del Señor? Eres alguien Que puede decir Yo no estoy En esa categoría O Tristemente Podrías decir Pastor Yo estoy En esa categoría Pues yo vengo Aquí de labios Pero yo sentir Amor por el Señor Sentirme enamorado Por Él Me cuesta Y yo vengo Y canto Y a veces Ni entiendo Las canciones Solo estoy esperando Irme de aquí Eso es Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Dios no está Interesado En que venga Tu cuerpo aquí Levante las manos De una ofrenda Y se vaya Dios está Interesado En que tú Te conectes Con Dios Y digas Padre He venido Con todo Mi corazón Te amo Desde lo más Profundo Y quiero Estar cerca De ti Eso es lo Que Dios Anhela De ti Por eso Dice Que Él Que Él está Interesado En tu corazón Y el asunto Es ¿Cómo está Tu corazón? ¿Será que te ilusionan Más otras cosas? ¿Será que te ilusionan Mucho más Cosas pasajeras Como Los deportes Como los negocios Como Y tu corazón Está ilusionado Con todas Esas cosas Menos con Dios Eso es Este pueblo De labios Me honra Más Su corazón Está lejos De mí ¿Qué quiere Dios? Dios quiere Tu corazón Que desde Tu deseo De honor Poder Y gloria Lo ames Y le digas Con todo Mi corazón Señor Yo te amo Vea lo que dice Mateo Veamos lo que dice Mateo 12 35 Leamoslo todos Juntos Por favor El hombre bueno De buen tesoro Del corazón Saca buenas Cosas Y el hombre Malo Del mal Tesoro Saca Malas Cosas Te quiero hacer una pregunta ¿Eres creativo Para el mal? ¿Eres Bueno Para hacer Trampas? Es decir Si eres un esposo Infiel Eres hábil Para ser infiel Y ocultar Las cosas Si eres una esposa Infiel Eres hábil Para hacerlo Si por ejemplo Tu clavo es Corrupción Eres hábil Para inventarte Cómo Hacer Corrupción O si tu problema Sexual Eres hábil Para ir Y ver Pornografía En lo privado O eres Hábil Para mentir Y tienes Esa capacidad Mira lo que está Describiendo aquí La escritura El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas Cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Del corazón Saca malas Cosas Es igual Cuando nosotros Tuvimos un Conflicto Con mi esposa Y estábamos Perdiendo Y estábamos perdiendo Nuestro matrimonio Aplicar El concepto Del corazón masculino Con el corazón femenino Y sincronizar Nuestros corazones Salvo nuestro matrimonio Yo quiero que veamos Este videoclip Que nos explica Cómo Se manifiestan Los deseos En el corazón Del varón Cómo se manifiestan En el corazón De la mujer Y es por eso Que necesitaríamos Sincronizarlos Veamos Nuestro corazón Fue diseñado Por Dios Para revelar Su esencia Por eso Hombres y mujeres Fuimos dotados De tres deseos centrales Gloria Poder Y honor Esos tres deseos Componen nuestro corazón Gloria Es la propensión Que tenemos Hacia el placer Dios nos dio Cinco sentidos A través de los cuales Podemos experimentar Placer Poder Es la capacidad Y el deseo Que tenemos Para influir En nuestro ambiente Honor Es el anhelo De ser aprobados Por una fuente externa Pero hombres y mujeres Tenemos distintas expresiones De estos deseos Dios nos creó Para expresar De manera complementaria Su grandeza A continuación Mencionaremos Algunas de las expresiones Más evidentes De cada uno De los deseos En el deseo De gloria La expresión Más evidente En un varón Es que es un enamorado Un conquistador De la belleza femenina Dios Es un enamorado En el deseo De poder El hombre Es un guerrero Que anhela pelear Batallas justas En la Biblia Dios se revela Como guerrero Y en el deseo De honra El hombre Disfruta De ser un aventurero Y ser admirado Por la conquista De nuevos territorios Dios es creador De nuevos territorios En la mujer Encontramos expresiones Complementarias A estos deseos En cuanto a gloria La expresión Más evidente En la mujer Es que desea Ser bella Dios la configuró Para expresar Su belleza En cuanto a poder La mujer Anhela ser protegida Cuando una mujer Se siente protegida Por la fuerza Del varón Encuentra espacio Para ser Completamente femenina En cuanto a honor La mujer Desea tener un rol Irreemplazable Ser parte De la aventura Es por ello Que para una mujer Es tan importante La invitación Cuando nuestro corazón Está lleno de Dios Él provee Las experiencias Necesarias Para ser Completamente Felices Igualmente Es un Concepto Profundo Invitamos A los matrimonios A tomar El curso Sincronizados Igualmente Actualmente En Celebremos la vida Estamos estudiando El corazón Y son recursos Que ponemos A su disposición Para que usted Profundice En su corazón Como le cuento Cuando nosotros Empezamos ese diálogo Desde el corazón Con mi esposa Logramos Rescatar Nuestra relación Matrimonial Y volver a enamorarnos Que eso Eso fue Lo lindo Número Siete La ruta Inicia en mi corazón Porque los cambios Aquí son profundos Y no superficiales Los cambios Que vienen Del corazón Son profundos Y no superficiales Algo que nosotros Anhelamos Como pastores Es producir Cambios En las personas Algo que Hiciéramos Es que la gente Cambie De hecho La iglesia La consideramos Como un hospital Un hospital Para cambiar Y aquí Entonces usted No debe Extrañarse Si mira una persona Que dice Ala que le está Veniendo aquí La iglesia Es un hospital Ahora Podríamos tener Cambios superficiales Y son aquellos Que se dan Cuando alguien Cambia Solo el domingo En la mañana Solo cuando viene La iglesia Cambia Pero Dios No quiere Cambios superficiales Dios quiere Cambios profundos Que se manifiesten El miércoles En la tarde En la oficina Que se manifiesten El viernes En la mañana Cuando estás jugando Algún deporte Que se manifiesten Ahí en lo profundo De tu hogar Cuando estás hablando Con tu esposa Y con tus hijos Veamos lo que dice Ezequiel 36, 25 Miren la promesa Del Padre Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras Inmundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré Y os daré Un corazón Nuevo Y pondré Espíritu Nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Miren la consistencia De la Escritura La Biblia dice Un corazón duro Ya no siente Un corazón duro Ya no escucha a Dios Un corazón duro Ya no experimenta Placer ¿Cuál es la promesa Del Señor? Voy a limpiarte De todas tus inmundicias Voy a quitar de ti El corazón De piedra Y voy a poner En ti Un corazón De carne Que pueda Volver A sentir Entonces cuando Dios Cambia nuestro corazón Produce cambios Profundos No cambios Superficiales Por eso quiero invitarte A que tú Le digas Señor Yo quiero entender Mi corazón Yo quiero contarle Que yo constantemente Expongo mi corazón Delante del Padre Y cuando tengo un problema Cuando tengo una necesidad Yo le pregunto Padre ¿Qué está sucediendo En mi corazón? Muéstramelo Y constantemente El Señor Me hace ver ¿Qué es lo que está pasando Desde mi corazón? Cambio desde allí adentro Entonces cambia Mi comportamiento No solo es El cambio Conductor Al que queremos Queremos un cambio Profundo Porque entiendo Por ejemplo No debo Decir malas palabras Porque yo soy Un hijo del Rey Y no necesito Insultar a los demás Para que la autoridad Que Dios me ha dado Se manifieste O pensemos En el deseo De poder Puedo decir Me dejé De meter en deudas Porque ya entendí Que yo soy Hijo amado Y no tengo que Impresionar a nadie Con esto En el deseo De gloria Ya entendí Que mi cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y no lo puedo Usar para Cosas profanas Mi corazón Es el templo Y voy a dedicarlo Al Señor Cuando entiendes Y produce El Señor Los cambios Desde tu corazón Son cambios Profundos Y no Superficiales Y número 8 La ruta 357 Inicia En mi corazón Porque Si está alineado Con Dios Deseo Lo que Él desea Si mi corazón Está alineado Con Dios Entonces empiezo A desear Lo que Él desea Leamos juntos Lo que dice Salmos 37 4 Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Leamoslo todos juntos Por favor Creo que es importante Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Si alguien me dice Alá Pastor Pero y ese estilo De vida No será aburrido Yo te diría No, no es aburrido Es emocionante Es apasionante ¿Sabes por qué? Porque Tanto más Tu corazón Se alinea Con el Señor Más deseas Lo que Él desea Y hay un momento En el que Uno no sabe Si uno fue El que deseó eso O fue Dios En el que puso El deseo En uno Y a medida Que va pasando El tiempo Te vas dando cuenta Señor Estás concediendo Los deseos De mi corazón ¿Cómo así? Porque dice la Escritura Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Dios me ha concedido A mí cosas Que ni siquiera Me ha debido A pedirle Dios me ha concedido Cosas que yo Ni siquiera Había querido Expresar Esa petición Pero quiero contarle Un par de testimonios Cuando Yo era joven Hace un par de años Había En Guatemala Una radio Muy Oída Y se llamaba La doble S Era la radio Que todos Escuchábamos Y sonaba lindo En aquel tiempo No había Aunque usted no lo crea iPods Ni iPhones Toda la música Se tenía que escuchar A través de la radio Y Yo anhelaba Con que hubiera Una radio Así que Tocara música cristiana Porque había Radios de música Cristiana Pero en AM Y sonaba horrible Y yo soñaba Cómo sería Que hubiera una radio Así Con música Cristiana Y Lo hemos Luego A la radio En la alianza evangélica Le dieron una radio En FM Y nos dieron Media hora Y ahí poníamos Música Contemporánea En aquel tiempo Como Petra Striper Y que eso es así Y finalmente Nos lo quitaron Porque era demasiado Atrevido el programa Y sabe que eso Se dio Al cabo de los años Estábamos buscando Una radio Para trasladarnos Con Vaya con Dios Y viene un amigo Y me dice Ronnie La empresa Para la que trabajo Está rentando Una frecuencia ¿No te gustaría Rentar una frecuencia? Y dije No, yo no quiero Estar haciendo Telemaratones Por favor No me veo ahí No hombre Mira Si supieras Qué frecuencia es Ya me hubieras Dicho sí Finalmente Era la 98.1 La famosa Doble S Y quienes se recuerdan De la doble S Levanten la mano Y miren Lo que hace el Señor Pudo haber sido Cualquier frecuencia Solo piénselo De todo el dial Pudo haber sido Cualquier frecuencia Pero el Señor Aparece y dice Sabes que Ronnie Aquel deseo que tenías Lo vamos a hacer realidad ¿Y qué hicimos nosotros? No la cambiamos De formato Dijimos Sigamos poniendo Música en inglés Pero música cristiana Otra cosa En esa Estábamos en esa Batalla Yo he soñado Con radios Han estado Mi corazón Y en cierto momento Me molesté Porque vino Una iglesia Que tenía Dos emisoras Ya tenía una emisora Y seguramente había Muchos pastores Diciéndole Mire ¿Por qué no nos vende Tiempo? Que ellos dijeron Tomemos una segunda emisora Y allí Le vendemos A todos los pastores Que quieran Y me vienen A ofrecer a mí Pastor Fíjate que tenemos Ahora esta Ahora la iglesia Tiene dos emisoras Y yo Señor Porque a ellos Les das dos Y a nosotros Nos has dado Eso no es justo No puede ser Yo casi que me peleé Con el Señor Padre Pero ¿Cómo así? Yo te he estado pidiendo Una emisora Y ahora me vienen A ofrecer Una hora Una hora Yo te pego 24 Y siento Como el Señor Me dice Bueno Porque no eres humilde Entras por esa pequeña puerta Tomas la hora Que te están ofreciendo Y me demuestras Que puedes hacer algo Con una hora Porque si no puedes hacer Algo valioso Con una hora Menos vas a poder Con 24 Y tuve que tragarme El orgullo Y decir Si queremos estar En esa segunda emisora De su iglesia ¿Cuánto cuesta? ¿Sabe cuál era La frecuencia de esa? 99.7 Al cabo de los años El Señor El Señor Trae esa misma frecuencia Y nos pone A administrarla 24 horas No es que sea nuestra Tenemos que pagar alquiler Pero vea usted Lo que el Señor hace Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las Peticiones De su corazón Usted me dice Pastor ¿Y no ser aburrido? No Es maravilloso Si usted le hubiera preguntado David ¿No es aburrido eso De servir a Dios? Olvídate Vencido Gigantes Me debo a ser rey Tengo un tesoro enorme Todo lo que deseaba El Señor me permitió Lograrlo Hubiera dicho David Si llegáramos con Daniel A preguntarle Daniel ¿Y no fue aburrido eso Vivir sin comer La comida del rey? No fue aburrido Fue apasionante Es lo mejor Que te puede pasar Deleítate Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Y una más A esta reunión Que acabo de ir Eso solo puede irse Por invitación Y hace rato Hace años Alguien me había dicho Mira Tú deberías ir ahí Pero Estaba todavía En lluvias de gracia Porque para Ir a esa reunión Hay que tener Cierto tamaño De iglesia Y solo se quedó Ni idea Y esta semana Estuve con Grandes hombres De Dios Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Por eso Inicia en el corazón Y por eso Quiero invitarte A que tú abras Hoy Tu entendimiento Le digas Señor Quiero aprender Al corazón Quiero leer del corazón Quiero meditar En el corazón Quiero ser restaurado Del corazón Para que cuando yo hable Hable lo que tú quieres Y cuando yo desee Desee lo que tú quieres Y quiero llegar A estar tan conectado Contigo Que pierda la frontera Esto lo decía yo O lo deseaste tú No sé Señor Pero quiero Seguir deleitándome en ti Porque Deleítate A sí mismo En Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón